Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En este vídeo os traigo una review de los auriculares inlámbricos Mixider E9 que nos han cedido los chicos de Mixider para su análisis Bien, estamos viendo la caja de color negra y con las letras resaltadas de color en azul Por la parte posterior contaremos con las especificaciones de estos auriculares inlámbricos donde me voy a parar unos segunditos por si queréis pausar el vídeo y ver las características Pues bueno, lo hacéis y listo Bien, bueno, dentro de la caja nos vamos a encontrar una funda para los E9 para poder transportarla, la verdad que me ha gustado bastante este detalle ya que otros auriculares pues no los traen Y bueno, está hecha de tela, tiene su cremallera, perdón Y bueno, pues la verdad es que está muy bien, pesa 150 gramos Dentro pues nos vamos a encontrar pues bueno, toda la chicha de estos auriculares que en este caso pues bueno, son las cositas que traen, vale Me ha gustado muchísimo ya que bueno, viene muy compacto todo y me ha gustado para poder transportarlo pues bueno, en casa de un amigo o si queremos salir a cualquier lado Bien, estáis viendo los auriculares, la verdad que tienen un tono negro mate muy muy bonito Trae pues bueno, unos accesorios que ahora veremos Y estos son los auriculares, vemos que tiene también una gomillita por dentro para que se sujeten o se muevan Y bueno, a mí me ha gustado bastante Ya os lo digo que bueno, aunque sí que es verdad que intenté sacarlo por arriba Tiene su cosita, es mejor sacarlo por abajo, más cómodo Aunque bueno, aquí con un poquito de lío entre la cámara y demás porque bueno, no estoy dentro de mi zona donde suelo grabar pues bueno, se me hacía un poquito más complicado Pero la verdad es que bueno, que son una verdadera pasada Son muy muy premium Vamos a pasar, pues bueno, como os decía, con las cositas que vienen dentro de este plastiquito que son varias cositas a tener en cuenta Uno de ellos, pues bueno, como os digo, son los auriculares que ya lo hemos visto Hemos visto también que trae un cable Bueno, vamos a ver ahora que trae un cable jack de 1,5 metros de longitud Y la verdad es que bueno, ya os digo los accesorios que traen estos auriculares me gusta bastante porque bueno, viene muy completito Aquí vemos el manual en distintos idiomas ¿Vale? Para que hay que echarle un vistazo Trae un pequeño cable de 1,5 metros de jack a jack por si queremos utilizarlo, pues por ejemplo en PlayStation 4 Trae también una especie de garantía y también una especie de, bueno, de gracias por comprarlo el soporte y demás Trae un pequeño adaptador para los auriculares para si queremos ponerlo en los aviones y trae pues un cable de carga micro USB Evidentemente, pues bueno, no trae la típica betaquita por si queremos, por ejemplo, colocarlo en el enchufe pero bueno, ya os digo que sin problema si lo queremos utilizar en PS4 o en PC Aquí estamos viendo los auriculares Es un color negro intenso La verdad que me ha gustado muchísimo Pesan 271 gramos No pesa absolutamente nada Una vez que lo tienes top Bueno, son una maravilla El color a mí me ha parecido muy muy top Está muy bien fabricado No se siente plastiquillo ni nada La almohadilla, bueno, pues para largas secciones de juegos, de música y demás Pues está estupendo Luego comentaré qué tal su duración y la batería Vemos que se puede incluso ajustar a 2,8 centímetros ¿Vale? Para abrirlo un poquito más Y después, por ejemplo, tiene bastante flexibilidad A la hora de colocarlos Me ha gustado, ya os digo Me han encantado Yo utilizo uno en PS4 Y bueno, pues seguramente empiezo a utilizar estos Se pueden girar en 360 grados las almohadillas Por si queremos colocarlo encima de una mesa En versión, pues bueno, plana, ¿no? O en el propio pecho Trae unos botones bastante curiosos Bien fabricados Que esto comentaremos un poquito más adelante Y bueno, la verdad es que me ha gustado Bueno, como os digo, bastante Porque son unos auriculares Que cuando los sacas desde la propia bolsa Vas a ver que están muy muy bien construidos Bien, esto que estoy toqueteando ahora Es el botoncito ANC Que es la cancelación de ruido Que lo veremos más adelante Y bueno, como estáis viendo Los botoncitos de subir y bajar volumen Están bastante bien fabricados Y es una cosa que, bueno Es un detalle que me ha gustado bastante Así que bueno Aquí estáis viendo también el puerto Jack Para poder utilizarlo en el mando de PS4 Estáis viendo también, por ejemplo Bueno, las almohadillas, ¿no? Que son bastante suavitas A la hora de introducirlo Las orejas quedan totalmente dentro Que esto lo vamos a ver al final del vídeo Para ver que veáis cómo queda Y bueno, yo creo que Salvo quitando la estética que estáis viendo y demás Es una pena que, bueno No se pueda enseñar el audio en sí por dentro Esto es una cosa que tenéis que probar vosotros Y decir vosotros Pero yo lo he probado en Battlefield En Dice Go En películas como Juego de Tronos Los Vengadores Y se escuchan brutales Bien, bueno Como os decía En el lado izquierdo Vamos a encontrar un botoncito Que se llama ANC Que es la cancelación de ruido Si lo sacamos por la ventana Con los auriculares puestos Y la música puesta Aíslan totalmente del ruido exterior Pero bueno, por ejemplo El claxón de un coche Pues no sabe interpretarlo Y nos... Evidentemente lo vamos a escuchar Pero lo que son conversaciones en tu casa Y demás Pues eso sí que es verdad Que te va a aislar un poco Y hace que sea totalmente Muy bueno a la hora de jugar Y o ver películas Bien, los botones Perfectamente Ya os digo Bastante grandes Suben y bajan Tanto para Android Como para PlayStation 4 Una cosita que bueno Sí que es verdad Que se le puede achacar Que no tienes Es... Cuando por ejemplo Lo conectas vía Bluetooth Pues no es compatible con PC4 En el sentido Simplemente el micrófono Puedes escuchar obviamente la música Pero tienes que conectarlo Vía cable Esto es una cosa que bueno Depende más de PlayStation 4 Que de los propios auriculares Y bueno pues El de mañana en PC5 Quién sabe si podemos utilizarlo La música como digo Muy bien Vale Suena muy fuerte Está estupendo La comodidad A la hora de ponerlo en las orejas Pues cubre perfectamente Y bueno yo creo que poco Más que decir Son muy llevaderos Están muy cómodos Y me gustan muchísimo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Me dejaréis en la caja de descripción En los comentarios Y bueno pues Simplemente eso Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!